Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo de recuperación en Samsung Galaxy Tab S9 FE. Al principio tenemos que apagar el dispositivo. Y después de eso es necesario conectar el dispositivo con una cable USB a una computadora o tableta. Después de eso tenemos que mantener pulsado el botón del encendido junto con subir volumen hasta que aquí nos aparezca el logotipo de Samsung. Y en ese momento tenemos que simplemente mantener pulsado el botón de subir volumen. Pues lo vamos a hacer ahora. Podemos soltar el dedo desde el botón de encendido cuando nos aparezca Galaxy. Y ahora aquí tenemos el modo de recuperación. Pues de esta lista tenemos que seleccionar Reboot System Now para volver al modo normal del dispositivo. Y para reiniciarlo de manera normal. Por aquí también tenemos más opciones como actualizaciones y también la posibilidad de borrar todos los datos del dispositivo. Y también para borrar la memoria caché. Pero nosotros vamos a reiniciar el dispositivo. Y para esto tenemos que seleccionar Reboot System Now y lo confirmamos con el botón de encendido. Vale, y ya es todo. Hemos entrado y salido del modo recovery con éxito. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.